Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Elden Ring. Aquí estamos, lo dejamos en el episodio anterior, estamos en la cueva esta que ya no sé ni cómo se llama. Nos pone aquí el nombrecito, Cueva de Agua Ponzoñosa. Esto, si le damos aquí a mostrar estado multijugador, zoom, mostrar subterráneos, esto es para ver bajo tierra, lugares de gracia, marcadores, poner baliza. Aquí, marcadores, la cueva ponzoñosa podemos marcarla. No, 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 no quiero marcarla, quiero viajar, volver, alternar, lista, desplazar, se podía marcar. Ahí está, ¿vale? Y así sabéis que marcando pues esto, podríamos ir marcando las cuevas que vamos haciendo. Aunque lo estamos marcando pues con estos simbolitos, ¿vale? Entonces va a ser mejor marcarlos así y ya está, acabamos antes. ¿Vale? Con estas marquecitas. Cueva que vamos a completar, le ponemos esta marca, ¿vale? Venimos aquí y le ponemos estas marquitas, ¿vale? La vamos a completar, entonces ya la marco. Vamos allá, chavales, let's go. Vamos a hacer esta cueva y explorar lo que es toda la zona de Liurnia, ¿no? Poquita, poco, chavales. Let's go, vamos allá. Aquí tenemos para invocar a compañeros, si queréis. ¿Vale? Aquí había un objeto que ya lo he pillado porque he venido por aquí. A ver de qué cueva se trataba. Y da mucho asco, mucho asco. Tened cuidadito porque es una zona venenosa, ¿vale? En la que os meterán venenos y más historias. Cuidado aquí a la derecha que hay un coleguita. Ahora aquí cuidado con este. ¿Vale? Y cuidado con estos aquí, ¿eh? Esquivamos la bolita. Esquivamos la bolita. ¡No! Me quería caer abajo. Eso es lo que yo no quería que pasara eso, ¿eh? Pues ahora a correr. Me cago en todo. Me caches en la mano. Esto nos podemos quitar... Esto con un... Nos podemos quitar el veneno con un objeto, un musgo que se puede fabricar, ¿vale? Aquí ahora tenemos que pasar de todo el mundo. A correr, es lo que he dicho. Venga, va. Let's go. Nos vamos a envenenar. Esto es inevitable. Podemos pasar de estas plantas. No te dan nada bueno. Pillamos aquí los objetos que queráis pillar rápidamente. Y pasamos aquí de toda la peña a esta vez. Vamos a eliminar a estos dos tontos. Cuidado que meten lo suyo. Cuidado que meten lo suyo. ¡Hala! Tontos. ¿También quieres pillar o qué? Toma. Cuidado que te la lían aquí, ¿eh? Joder, loco. Vamos, fiel. Coñazo de veneno. Fuera, anda. ¿Quién más anda por ahí? Vale, quiero ir desde donde teníamos que saltar. Vale, era por aquí. Vale, tendremos que venir corriendo por aquí y saltar. ¿Vale? Para continuar por donde deberíamos de ir. Sin caerlos, claro. Vale, venimos por aquí a ver si hay algún objeto. Ah, hay alguien. Vale, llegamos aquí a esta zona, la cual seguramente hay alguien por aquí. Vale, capuche de sabio. Cuidado con estos. Cuidado con estos. Encima está la viejecita, tú. Hasta luego. Muerte. Vamos, tonto. ¿Te gusta el fuego o no? Siguiente. Venga, tonto. Vente. La siguiente que tiene que estar allí. Lo mismo, sacamos el arquito. La calentamos un poquito. ¿Qué pasa? Toma, fiera. Venga. Desgraciada. Brutal. Vale, pillamos, pues, todo lo que hay por aquí. Recuperamos nuestras almitas y continuamos, chavales. ¿Qué es lo que ha hecho aquí, loco? ¿Qué es lo que ha hecho aquí, loco? Venga. Ha venido a buscarme el tío, ¿eh? Ojo. Vamos a explorar el lado izquierdo primero. Por el lado derecho bajamos, ¿no? No. De hecho, hay que ir por aquí. Sí o sí. Vamos por aquí para que el tío este que dispara. Vamos. Es brutal. Este ataque es brutal, ¿eh? Brutal, tío. Ahí tiene un montón de alcance, en verdad. Afuera. Pillando los objetitos. Tenemos que hacer otro saltito hacia allí. Hay que tener cuidado. Voy rotando contra las paredes. No hace falta golpear. O sea, hay alguna pared oculta. Saltamos al otro lado. Y aquí está la zona esta, pues, que ya no hace falta venir aquí para nada, ¿vale? Venga, let's go. Venimos por aquí. Esa para ti. Y esta para ti, amigo. Vas a infectar a quien yo te diga, ¿sabes? Cuidadito. Esto con calmecita. Siguiente. Este de aquí. Vale. Nos tomamos una poti. Para eso tenemos este ataque que los deletea, locos. Es brutal. ¡Vamos! Vale. Tenemos que tirar aquí abajo. Y ahí ya está el boss. Vale. Pillamos aquí. Pillamos los objetos que hay por aquí. Grasa de veneno. Esto es para imbuir el arma en veneno. Vale. Y ahí está el boss. Vale. El boss. Igual estaría bien. No sé de qué boss se trata. No sé si... Me voy a meter una poti de estas. Y vamos a ir con la ceniza para activárnosla. Y vamos allá. No sé si será una planta esto, ¿no? Ah, no. Vale. Es la tonta esta, locos. Sacamos a nuestra medusita. Vamos a reventarlo. Dios, vete, vete. Bueno. Cuidado, cuidado. No. Cuidado, fiera. Quitada, qué hambre. Al carré. Ala. A cascarla. Fuera, chavales. Eliminada. Y nos da... Pues una insignia de estas, ¿vale? Un talismán. Digámoslo así. Y ya está. Cueva hecha, ¿no? En teoría. Bueno, listo. Ahí tenemos para irnos al principio de la cueva. Let's go. Bueno, venga. Regresamos. A la entrada. Vale, aquí está. Si queremos regresar atrás. Para sentarnos en la gracia. Quitarnos y recuperarnos. Lo que sea. Pues nos sentamos aquí. Nos quitamos el veneno. Y listo, ¿vale? Let's go. Ahora vamos a ir... Esto ya está, entonces. Nos vamos a ir a empezar por aquí, de aquí. Y vamos a explorar toda esta zona de aquí. Hasta llegar más o menos hasta aquí. ¿No? No. Hasta aquí. Esta va a ser la franja. Vamos a explorar de aquí para abajo. Venga. Esta peña podemos pasar de ellos. Hace falta enfrentarse a nadie. Incluido el calamar que nos sale después aquí. Y vamos a nuestro caballito. Y vámonos. Hombre, tortuguita, ¿qué tal? Vale, pues vamos a venir por aquí. Vale, y vamos a coger este remolino que hay aquí. Vale. Nos impulsamos con el remolino. ¡Tum! Y... Y tenemos aquí una gracia. Vamos a activar. Por supuesto. Vamos al caballito. Amigos. Y continuamos esta carretera hacia el fondo. En la cual allí va a haber un gigante. Pues no lo podemos cargar. Porque ahí hay una ermita. Eso se puede coger en modo sigilo. Ese arma no hace falta enfrentarse al gigante. Me enfrento a él, chavales. Lo suyo sin enfrentarse. Lo que pasa es que creo que mete bastante duro. Creo recordar. Creo recordar que metía duro. El colega, ¿no? Vamos, amigo. ¿Qué ha pasado? Dame tu cara. Vamos, Fier. Mete duro, ese. Mete duro. Mete duro, ese. Mete duro. Vamos, tonto. Esto es mejor atacarle así que hacerle el finisher ese, tío. Encima le metemos sangrado. Y hasta luego. ¿Vale? Al carrer. Lo que... Ese fuera. Y ahora venimos aquí y pillamos el ermita que hay aquí, esperándonos. Esto podéis ir agachados y cogerlo. No hace falta enfrentarse al gigante este. ¿Vale? Y nos dan la lanza arbórea. Aquí. Es un arma, pues, que... Vamos a mirarla. Echarle una visual. Lanza arbórea. Necesitas, pues, destreza y fe. 22 de destreza, 18 de fe. ¿Vale? Hace un ataque especial que se llama Orden Sagrada. Ni ide. Y nos vamos. Vale. Este punto ya lo podemos desmarcar. Ya no nos hace falta. Nos vamos a venir entonces al siguiente punto que sería ahí. Al 3. Vale, yo marco puntos de referencia, pero explorar siempre un poquito, porque se me pueden quedar cosas por aquí. Vale, voy marcando puntos de referencia más importantes. Luego ya cada uno explora libremente como quiera, ¿no? Pero yo os marco más o menos, porque el resto de zonas donde no es marcado no hay nada de interés. O eso creo. Entonces, para no haceros perder el tiempo y que esté dando vueltas ahí, ¿no? Prontamente. Vale. Pasamos de toda esta peña. Y para llegar aquí abajo, tenemos que bordear todo el mapa. Vale. Seguimos por aquí. Y tenemos que llegar, pues, a esta zona. Para poder bajar, tenemos que ir por aquí. ¿Vale? Ahí hay otra gracia que vamos a activar. Por supuestísimo. Y tenemos aquí un mercader. Si no me equivoco, hay otro mercader por aquí, ¿no? O un fantasma. Fantasmita ya hay. Vale. Aquí vamos a descansar. Recuperar fuerzas. Y vamos a hablar con el fantasma este, porque tiene que decirnos, ¿no? Hola, amigo. ¿Qué te pasa? Las marionetas. Las marionetas nos asedian. Las marionetas son los enemigos estos que parecen, pues, eso, marionetas. Vale. Esta marquita la podemos quitar ya. Y let's go. Aquí tenemos una estatua que nos indica la dirección de una cueva. Que es esa estatua que hay ahí. Esa de ahí. Nos indica la dirección de una cueva, ¿vale? Que es la cueva que yo os he marcado. Entonces venimos por acá. Le damos a examinar. Y esto, pues, va a tirar un rayo que nos va a señalar hacia allí, que es donde está la cueva. ¿Vale? Que marca aquí parece que está enterrada en el suelo. Pero no, la cueva está, pues, al final de este camino. Hay que bajar todo por aquí. Y hay que fijarse que hay una cueva por aquí. Vale. Por aquí tiene que haber una entrada de una cueva. Cuidado con los seres que salen por aquí. Vale. Y por aquí hay la entrada de una cueva. Creo que está arriba. Aparte que tenemos aquí, pues, esto. Vale. Umbra piedra forja. Estas piedritas viene bien cogerlas para nuestras armas. Y aquí está la cueva, ¿vale? Let's go. Para adentro. Otra cuevita. Mira, aquí está la entrada ya. La gracia la activamos. Y vamos allá. Del tirón. Vale. Activamos y vamos allá. Vamos a hacer la cuevecita, loco. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? Encendemos el farolillo, ya sabéis. Bueno, ahí están los pesados estos. Bueno. No. Qué pesado, loco. Venga, hambre. Vente, atácame. Vale. Fuera. Siguiente. Hay alguien más por aquí. Cuidado. Cuidadito. Aquí hay mucho troll, ¿eh? Ahí está eso cerrado. Hay que buscar la palanquita, ¿vale? Pues nada. Vamos a ello. Cuidado con las trampas y con todo el tema. ¡Hombre! ¿Qué te pasa, amigo? Mira. Mira qué rico. ¡Qué rico! Cuidado con las encerronas. Y ahora por aquí, cuidado. Porque puede haber paredes ocultas. Entonces pegar así una rodadinha. No cuesta nada. De hecho, hay una pared oculta porque para continuar, ¿no? Por aquí. No. O sea, hay que tirarse para abajo. Por ahí nos podemos tirar, ¿veis? Más abajo. Pero vamos a esperar primero esta planta. De hecho, porque me da a mí que aquí había una pared oculta. Creo recordar. Cuidado con las trampitas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tuto! ¡Venga! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Qué ruidos más raros! Uy, cuidado Se vuelve loco todo Vamos, vamos Hasta luego, amigo ¿Qué ha pasado, Fier? Aquí siempre, pues, rodando por las paredes Siempre que podáis, por si hay algo oculto Vale Siguiente planta Vamos a encargarnos de este colega Hostia, es el de arriba, eh Cuidado Voy a ir a por él El primero ya Antes de nada Venga, tírate por abajo otra vez Tonto Vamos a por este primero, locos Cuidado, cuidado Vamos, tonto A cascarla, loco Dios Qué asco Cuidado que se complica el tema aquí, eh Venga, vamos a por el tontín este que se ha quedado solo Eh, sigue tirado Ahora tira este, cacharros Eh, afuera What the fuck Se ponen bravos aquí, eh Venga, aquí Ya sabéis A rozar A rozar pared Vale ¿Qué nos dan aquí? Un arco rúnico, vale Esto es lo que nos da Nos aumenta un poquito nuestro poder Y vamos a abrir esto Si es que tenemos Eh Laves pétreas de estas Vamos a ver Necesitamos una Porque veis que en la cabeza de abajo Ya tiene una puesta Usar Piqui piqui Venga Listo Vamos allá ¿Quién hay aquí? Claro que sí Vamos Alguien más Alguien más Y casco reflector de Nox Vale Nos han dado pues una prenda de ropa ¿Qué hace este casquito? Aparte de que pesa un huevo Pues da bastante protección Inmunidad Eh Robustez Concentración Vitalidad Eh Ojo, eh Lo que pasa es que claro Nos pone pesados Vale Y aparte si leemos su descripción Pone casco diseñado a partir de un espejo de cristal Forma parte de la parafernalia ritual de la ciudad eterna Se rompe fácilmente y es débil frente a los ataques contundentes Lo usan los Perpetradores De alta traición E impide la intervención De la voluntad mayor Y de sus dedos Vasallos Vale No me lo voy a equipar Vamos a ir tal cual estamos Y let's go Continuamos nuestro camino Pues por aquí arriba Aquí no hay nadie Si hay una trampa ahí Cuidado Hola amigo ¿Qué ha pasado? Querías amigo Pero no Vamos fiera Estas flores que hay en las cuevas Cogerlas porque son para mejorar nuestros espíritus Estos que invocamos Nuestro Nuestra ceniza Vale Cuidadito por aquí Ahí pues podemos seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Aunque el camino es otro a seguir Es por aquí Hombre ¿Qué quería hacer usted? Fuera Hombre Míralo Quítame ¿Qué querías hacer ahí? Gañan Una runa Y esto ¿Qué hacéis? ¿No me queréis más que hacer encerronas? Luciérnaga de piedra refulgente Y aquí viene el objetito clave ¿Me ha gustado o no? ¿Qué haces? Ala Paso hasta las trampitas Para jugarlas a mi favor ¿Verdad? Llevamos aquí el objeto Aquí viene otro colega Fuera Pillamos el objeto Una guadaña ¿Vale? Una ermita Guadaña Y ahora pues para poder Cuidado Eso nos tenemos que tirar para abajo Nos tiramos aquí las escaleras ¿Vale? Y de aquí nos tenemos que dejar caer Pues por aquí Hay que dejarse caer por aquí abajo Jerónimo Y cuidado con estos gigantes ahora aquí ¿Vale? Podemos pasar de ellos Me olaría a coger los objetos que hay Lo que pasa es que hay unos cuantos gordacos aquí Vamos a ir en modo agachaicos A ver si se pira Voy a intentar pillar los objetos sin que me vean Un busto de estos De los que hablan De los que dicen Maravilloso Maravilloso Vale Me gustaría coger eso Y largarme por patas La verdad Lo que pasa es que me van a meter una Quería coger esa planta Me gustaría Y la voy a pillar Y me voy a ir corriendo Y ahora aquí a correr Me van a hacer una encerrona Porque hay otro gordo aquí Voy a pasar de esta peña Vamos a pasar de estos Locos Nos subimos por aquí Y hasta luego Hasta luego Maricarme Sube amigo Ellos no suben por aquí Me parece Oh si que sube ¿Desde cuándo loco? Esto es nuevo Esta peña no subía Cae mucho gordaco Activa esto rápido Anda Es lo primero What the fuck Sigue pasando la mierda esta De que activas una palanca Y se queda pillado Como el tema es Hostias Vamos ¿Qué te ha pasado? Coño tío Que pesadilla Cuando se ponen tontos Se ponen tontitos Es espectacular Voy a volver a tirar Para abajo Porque nos han quedado Cosas por ahí Por explorar seguramente Míralo 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 amigo Si hombre si Si hombre si Se ponen fieras Fiera Que locura Chaval Vale Hola Nos podemos ir Nos queda uno arriba Que es el que me interesaba Matar por si está Guardando algún objeto Vale Aquí no hay nada Bueno Vamos para arriba Y vamos a enfrentarnos A este Vamos amigo No se porque me da este Que si que está Guardando algo ahí O no Igual no tiene nada Es por Por curiosidad Míralo 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 otro ahí Este que chavales Estará Estará guardando algo Vamos a intentar Sí Sí que está guardando algo Vamos Vamos Tonto Arriba My friend Toma Hola Hasta luego Dame esto ¿Qué es? Pues Ceniza De paje Hostia coño Pues claro que sí Las cenizitas siempre vienen bien Sabía yo que algo importante Tenía que haber Y ahora pues Está este tonto aquí Tenemos que tirar Hacia la entrada De la cueva No sé si puedo Hacerme TP No me deja Hacerme TP O sea que brutal Eso es Tírate Tírate Que tonto Pues nos vamos De aquí Hemos terminado Aquí está el boss Pero antes de ir al boss Pues obviamente Nos vamos a sentar En la hoguerita Para recuperar Nuestra Nuestra vitalidad Luego pues Haremos un speedrun Corriendo para acá Vamos allá No podemos ir así al boss Más que la comba Que viene genial Y listo Vámonos al boss Pasamos de toda esta peña Un speedrun Hasta luego Y vámonos al boss Chavales Sacamos a nuestra colega La medusa Que tanquea que flipas Y vamos allá La sacamos Vamos Vamos tonto Vamos fiera Vamos fiera Dios como destruimos Con esta mierda Casi 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 Venga amigo Toma No Deja a mi medusa Vamos Vamos Vas a morir Rata Hasta luego Y otra ceniza Ceniza soldado A sueldo de Kaide Gigi Gigi Chavales Mira estos aquí What Pues listo Nos vamos de aquí Regresar a la entrada Vale Aquí estamos Vamos a quitar Esta marquita Y vamos a venir Pues a estas dos Que hemos puesto Por aquí Vamos a ir A esta gracia De aquí Vámonos Es que vamos aquí A todo el mundo Vale Vamos en esta dirección A la gracia Que teníamos Por ahí arriba Venimos aquí Reponemos Y vamos a ir A esos dos puntos Que tenemos marcados Ahí Vale Bueno Podemos subir De nivel Incluso Por si las moscas Ya sabéis Subir level Me voy a subir Más destrecita Para hacer un poquito Más de daño Voy a subir Destreza Subirme algo De aguante También Llevar esto Siempre equilibrado Pero bueno De momento Voy a subir Daño De momento Con el aguante Voy bien De momento Cuando vea Que me baja Demasiado la estamina Ya empezaré A subir Y vamos allá Chavales Aquí hay que tener Cuidadito En esta zona De aquí En concreto Creo que hay un sitio Para ir a Un teleport Vale Para irte a una zona Toma por saco De lejos Este de aquí Este teleport De aquí Pero claro Hay que tener cuidado En usar este teleport Porque no me acuerdo Donde nos llevaba Podemos usarlo Para saberlo Así ya lo sabéis Vale Pero bueno Nos interesa es aquí Que hay unos NPCs Por aquí Aparte de un fantasmita Ofrezcamos a la doncella Nuestros ojos Emerjamos todos De la oscuridad De las oscuras profundidades Y ofrezcamos a la doncella Nuestros ojos Tercer Vamos tonto Vamos amigo Vale Lo importante Está ahí arriba Vamos a explorar Esta zona de aquí Tenemos un objeto Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a explorar ¿Estos tontos o qué? Tengo el poder De la llama Venía un perrete Por ahí Lo he escuchado Míralo Vale Vale Buño Pero cuánta peña hay aquí Y aquí pues tenemos esto Aquí está Vale Secreto Vale Pero viene peña Vamos a encárganos de ellos Están un poco liados aquí Los colegas Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal? Dos cositas En primer lugar Una uva Sabriri Para darle a la chavala Y la reliquia de los dos dedos ¿Qué hace esta reliquia? Pues vamos a mirarlo ¿No? Aumenta la fe ¿Vale? Nos aumenta la fe un poquito Venga amiguetes Vamos a coger aquí este objetito Y ahora el refulgente Vale Pues vámonos a Donde tenemos la otra marca Esta marca ya la podemos quitar De hecho ya se ha quitado Y vamos a ir a esta marca ¿Por qué? Porque aquí está la chica Otra vez Jetta La ciega La chica ciega En la cual le vamos a entregar El Ahí está Ah podéis ver ¿Vale? Para entregarle este ojo Que acabamos de coger Ahí atrás ¿Vale? Siempre suele estar cerca De donde está el ojo ¿Vale? La chica A propósito Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Podría compartir conmigo Alguna de tus uvas Sabriri? Y al comerme una de esas uvas Logro vislumbrar dicha luz En el fondo de mis ojos Entregar uvas Sabriri Tú no eres como el resto Que me ha dado uvas Posan sus temblorosas manos Sobre mí Me acarician Sobremente los ojos Pramando Sin articular No sé qué No sé cuánto Sus frágiles dedos Demacrados Y aún así Aceptan entregarme Sus uvas Pero tú pareces Más delicado Has sido muy amable Que los dedos te bendigan Pues ahora Ya se va de aquí Y así Aquí la hay que ir encontrando Y entregándole las uvas Estas Cuidado con el calamar ese Que eso Da mucho asco ¿Vale? Ahí estaría Chavales Pues Siguiente ubicación Vamos a venir Hacia la parte Esta de aquí De arriba Ahora Esto ya estaría Nos vamos a venir Hasta esta zona de aquí ¿Vale? ¿Vale? Pues es que Vamos a ir a estas marquitas De aquí ¿Vale amiguetes? Pero Vamos a dejar Este episodio Por aquí ¿Vale? Ya sabéis que Bueno, esto va a ir muy lento Porque bueno Las mazmorras Llevan su tiempo Hacerlas Y ese tipo de cositas ¿Vale? Así que pues esto Va a ir con calmita Y para no largar demasiado Los vídeos Y que no se hagan muy pesados Pues Igual Notáis que a veces Pues vamos Se pasa muy rápido El episodio O que Echichamos mucho tiempo Haciendo una mazmorra O lo que sea ¿Vale? Pero Es así amiguetes Aquí tenemos esto Que no sé si meterme Para saber lo que es Pero creo que esto Te lleva a una zona Bastante avanzada Del juego Y no me gustaría meterme ¿Vale? Voy a seguir El camino normal ¿Vale? Esta vez Para que veáis Cómo se hace el camino normal ¿Vale? Después si os metéis Por ese sitio Es que no vale la pena Meterse Porque os llevan A sitios muy avanzados Del juego Donde vais a morir No vale la pena ¿Vale? A no ser que ya Os conozcáis el juego Y querréis ir a un punto En concreto A coger cualquier cosa Y todo ese tema ¿Vale amiguetes? Pues nada Vamos a ir dejando Este episodio por aquí ¿Vale? Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla Con vuestro grandísimo Like Suscribiros Si no estáis para más contenido De Elden Ring Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!